Acordando que momento cuando me fallaste No puedo yo creer que tú me engañaste Haciéndome creer que de verdad me amaste Acordando que momento cuando me fallaste No puedo yo creer que tú me engañaste Haciéndome creer que de verdad me amaste Y yo sintiendo ese engaño Estoy haciendo tanto daño Sabiendo que te extraño Pasaron 11 meses y llegando ese año Y eso me estresaba pero ya no Y eso me mataba pero ya no Decía que mamaba donde está el amor Eso me cazaba tanto dolor Y eso me estresaba pero ya no Y eso me mataba pero ya no Decía que mamaba donde está el amor Eso me cazaba tanto dolor Pues dime, dime y deja de mentirme ¿Crees que tú estás firme? Pues dime, dime y deja de mentirme Si crees que tú estás firme Me cojo todas mis cosas para irme, irme Irme, irme But when I walk out the door I don't wanna hear no more Bring back to my mom I don't wanna hear no more Oh no, 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 no I don't wanna hear no more No, 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 no I don't wanna hear no more No, 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 no Acordando a aquel momento cuando me fallaste Después yo creí que tú me engañaste Haciéndome creer que de verdad me amaste Acordando a aquel momento cuando me fallaste Después yo creí que tú me engañaste Haciéndome creer que de verdad me amaste Oh, este no es amor 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 Oh, no, 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 no Y te dedico a otras canciones Cuando siento las traiciones Porque verdaderamente me partiste en mis emociones Ahora estoy esperando que yo siempre te perdone Y eso me estresaba pero ya no Y eso me mataba pero ya no Decía que mamá va a poner tan amor Eso me casaba tanto dolor Y eso me estresaba pero ya no Y eso me mataba pero ya no Decía que mamá va a poner tan amor Eso me casaba tanto dolor Porque tú juras, juras En tu mente que estás dura, dura Anda por dentro con la tuya, tuya Siempre con la flecha tira puya, puya, yeah Porque tú juras, juras En tu mente que estás dura, dura Anda por dentro con la tuya, tuya Siempre con la flecha tira puya, puya, yeah Yo a esa guerra te la gano Todo lo que teníamos en vano Scribí de Ayunlambi que te amo Un poco tiempo libre y que ya no Acordando que momento cuando me fallaste No puedo yo creer que tú me engañaste Haciéndome creer que de verdad me amaste Acordando que momento cuando me fallaste No puedo yo creer que tú me engañaste Haciéndome creer que de verdad me amaste Lo que tenías a ti ,UNOUBLE No es amor, no es amor, no es amor, no, 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 no. Mi nombre favorito es ma P-Boys, doble J. No es amor, miren Brooklyn, baby. Yo a esa guerra te la gano, todo lo que he tenido fue en vano. Screaming that you love me que te amo, poco tiempo nere dije ya no. Yo a esa guerra te la gano, todo lo que he tenido fue en vano. Screaming that you love me que te amo, poco tiempo nere dije ya no.